Hola, soy David Álvarez y en este vídeo te transmitiré algunas ideas clave del curso del INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. Seguro que te parece lógico acudir a un hospital y que sus profesionales cuenten con recursos tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y además sepan hacer uso de ellos. Y es muy probable que tu teléfono móvil sea una herramienta imprescindible en tu día a día, tanto en lo personal como en lo profesional por las posibilidades de comunicación, de acceso a la información y de producción multimedia que te ofrece. ¿Te imaginas cómo sería hoy el mundo si se apagase la tecnología? ¿Cuántas cosas ya no podríamos hacer? Algunos centros educativos y docentes prescinden de la tecnología o hace un uso muy limitado de la misma en las distintas prácticas que tienen lugar en una organización escolar, desde las meramente administrativas y de gestión y liderazgo hasta las vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, pasando por las que tienen que ver con el desarrollo profesional de sus miembros o con la comunicación de la organización con la comunidad educativa. Nuestros centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y viven la necesidad no sólo de dotar de competencias a los futuros profesionales, sino de formar auténticos ciudadanos y ciudadanas. Una ciudadanía crítica y activa con la construcción de su futuro personal y profesional como parte de una comunidad que es a la vez local y global y que tiene el reto de participar en comunidades profesionales que aprenden compartiendo las posibilidades de aprendizaje y desarrollo profesional que ofrece el mundo en el que ya nos movemos. La educación es un recurso grave para asegurar la igualdad social, la promoción de las personas y más genéricamente la mejora de las condiciones de vida de comunidades y personas. En este contexto sin duda alguna es preciso revisar nuestros sistemas de educación y formación. Es por este motivo que la estrategia europea 2020 reconoce la necesidad de una transformación de los sistemas de educación y formación que garantice la adquisición de competencias digitales que a su vez permitan aprovechar las oportunidades y superar la crisis actual. Las instituciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias organizativas con el objetivo de mejorar su capacidad para promocionar la innovación y sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías y de los contenidos digitales. El Joint Research Center, centro dependiente de la Comisión Europea, ha desarrollado un marco de referencia para organizaciones educativas digitalmente competentes, conocido por el acrónimo Dig.com.org, cuya finalidad es prestar apoyo a las organizaciones educativas para promover su digitalización de una forma sistemática y estratégica. Este marco de referencia plantea siete elementos clave comunes a organizaciones de todos los sectores educativos, dejando la puerta abierta para que cada tipo de organización pueda añadir nuevos elementos específicos de su sector. El proceso de planificación de cambios que propone el marco Dig.com.org opera en tres dimensiones. La dimensión pedagógica que hace referencia a todos los aspectos relacionados con las prácticas de enseñanza y aprendizaje, con los contenidos y currículo y con las prácticas de evaluación. La dimensión organizativa, que incluye las prácticas de liderazgo y gobernanza, el desarrollo profesional y la colaboración y el networking. Y finalmente la dimensión tecnológica vinculada a los temas de infraestructuras, tanto físicas como digitales. Hemos organizado los siete elementos clave que propone el marco Dig.com.org en dos grandes bloques, unidades, vinculados a las dos primeras dimensiones que comentábamos anteriormente, tomando la dimensión tecnológica y el elemento del marco al que hace referencia como nexo entre las anteriores por su carácter transversal. Pero antes de pasar a analizar cada uno de los elementos del marco Dig.com.org, me gustaría compartir contigo algunas ideas que nos ayuden, junto con el propio marco europeo, a contextualizar y dar sentido al plan de trabajo que te propondremos durante este curso.